Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Cerrite 0. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Cerrite 0. Y viene el gol del argentino. El argentino realmente anda encendido en el paseo central. El color viene y toca más hacia atrás ahora con Coelho. Coelho con Lozano. Cerquita está Fagundes. Hacia él la pelota. Toca con el número 32. Costado derecho. En cara hacia el medio. Abre la pelota ahora con Carvallo. Abierto por izquierda está Cándido. Hacia él la pelota. Puede venir el centro. Lo va a encarar ahora Escarone. Tranquilidad en el conjunto. Tricolor vuelve a apoyarse ahora en Carvallo. Carvallo para Zavala. Zavala con Cándido. Cándido con Zavala. Se mete al área. Centro. Segundo palo. Fagundes. Y llegó nomás. El tercer gol. El tercer gol de Nacional. ¿Y qué digo gol? Golazo por parte del Club Nacional de Fútbol. La tocaron no sé cuántas veces. Para allá y para acá. De izquierda hacia derecha. De derecha hacia izquierda. Y después llegó notablemente a definir Fagundes solo. Solo el número 32 de Nacional. Que amplía nuevamente la ventaja. Nacional 3. Cerrito 0. Bueno, un toque impresionante. La pelota de Fútbol. Como así. La pelota de un lado para el otro. Y la última. Cómo la calzó Fagundes. Estaba ahí. Prácticamente con la calzó. Pero como los jugadores. Para este gol. Este ciclo fue un gol de construcción colectiva. Golazo. Golazo de Nacional. 35 minutos tenemos aquí en el Gran Parque Central. Muy buen golero. Un golero joven. A tener en cuenta. Este gran atajada. Ante el remate. Este... Muy bien. De esa baja. Viene al centro el área. Los pasa a todos. Termina quedando a Fagundes por el segundo palo. Lo viene a marcar Pimienta. Por atrás le pasa un hombre. Sin embargo tira al centro. Saca la pelota de Velázquez. Carvalho y el remate. Golazo. Gol. De Nacional Carvalho. Golazo. Golazo del número 20. Premio por siempre estar. Por ser de los puntos altos. La agarró de volea de pierna zurda. De fuera del área. Nada que hacer para el arquero Larrea y Nacional. Ahora sí canta Póquer. Cuatro para el Club Nacional de Fútbol. Cero para Cerrito. Bueno y se encabezó el peinio de fútbol. Impresionante. El shock violento de Carvalho. Cuando la pelota quedó servida. Y le pegó de zurda. No le atajaba a nadie. Era impresionante. El remate del misil de Carvalho. Pero además el recurso técnico. Que le pegó con la cara externa del pie. Con la zurda. Y la clavó en un ángulo. Impresionante. El remate del misil de Carvalho. Es justicia del marcador. Nacional cuatro. Cerrito cero. Y terminar todo bien. Pero bueno. Va a tener la última Nacional. Vamos a ver si hacer un buen centro. Son altos los hombres de Cerrito. Vamos a ver si la hemos caminado al arco. O si se termina acá. Y es la última. Vamos a ver que pasa ahí. Pronto para pegarle a la pelota. Está Brian Ocampo. Se puede venir el remate directo al arco. Y quizás la lotería para Nacional. O meter en el centro. Viene en el centro. Arriba la pelota. La controla. ¡Qué gol! ¡Gol! 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 De Nacional. Y ahora sí. Y ahora sí llegó la lotería. Podía rematar al arco. Campos. Sin embargo, prefirió el centro. Y va con centro. Fue un pase. Mejor el control de Cristian Almeida. Dentro del área de Cerrito. Y la definición. Nada que hacer para la rea. Nacional 5. Cerrito 0. ¡Gol! ¡Gol! La verdad. Paz de nuevo. Almeida. ¿Viste como la bajó de fecha? ¿Cómo definió? Impresionante. Parecía un nuevo cooleador. En el que es que Almeida. Que ahora se mete. La carita de Luis Suárez. Y se le dedica a Luis Suárez. Pero qué manera de definir. ¿Cómo bajó la pelota Almeida? Con su juego por 9. ¿Por qué decirle a la gente? Que juega el traguero central. Que juega el lateral. No hay 9. Almeida. La bajó de fecha. Y con su sobrevite. La que fue la pelota Almeida. Decidió mal. Realmente. A los 9. A los 4. Almeida. Duelo de platinados. Un platinado levantó el centro. Otro candidato. La bajó Barajas. Nacional. Canta lotería en el parque central. Los de afuera. No son de palo. 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 Gracias.